Bueno, es la primera edición que se organiza acá en Volcán. Lo que estamos tratando es hacer una ayuda solidaria a toda la gente que sufrió por el adulto Volcán, en la cual estamos solicitando una donación de un alimento no perecedero para... Ya se hizo un censo de la gente que lo está pasando mal, y bueno, y cobrando 50 pesos nada más que la inscripción para cubrir el resto de los gastos por la premiación. Tenemos muchísimos atletas que van a venir de Salta y acá de toda la provincia de Cucuy. Bueno, la carrera va a haber para todas las edades, desde 5 años hasta juveniles. Son distancias cortas, y luego va a haber una de 4 kilómetros de carácter participativo y 10 kilómetros de carácter competitivo. Nosotros vamos a estar habilitando ya en la avenida San Martín de Volcán, a partir del domingo a las 8 de la mañana, a las 9 empieza una clase de zumba, más o menos 35 minutos, y luego le damos 10 minutos para que se preparen para la alargada. Y luego, una vez que termina toda la competencia, se va a hacer la premiación en el complejo de la Juventud Alegre, donde se va a servir un almuerzo para todos los atletas participantes, y va a haber un pequeño baile para todos los participantes hasta las 15 horas. El recorrido es muy bueno, es todo llano, no hay altimetría, es por todo el pueblo, y más nosotros queremos que la gente vaya y conozca lo que quedó ahora del volcán, luego de la luz que sufrimos, quedó prácticamente el pueblo nuevo, y bueno, queremos que la gente vaya, conozca, disfrute, charla con la gente para ver la experiencia que nosotros vivimos ahí, y bueno, que se lleve su propia anécdota, ¿no?, de este volcán tan querido por toda la gente, especialmente que ahora viene el carnaval. Bueno, queremos hacer la invitación, hacer muy intensivo a todos los atletas, sabemos que hay muchos atletas acá de la provincia de Jucuy, y sabemos que hay gente buena y con muchas ganas de colaborar con esta gente que ha sufrido de la luz, que sabe todo el Jucuy y todo el país, lo que pasó el volcán, así que le invito a toda la gente, aunque sea que no pueda correr 10 kilómetros, pero por lo menos que vaya a ser 4 kilómetros, vamos a ver si podemos hacer una carrera de familia de 2 kilómetros, o sea, para que corra la mamá con los chicos. ¡Gracias!